Este es un 2013 Mercedes-Benz C-Class. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Un techo corredizo panerómica Un turbo cargador Ruedes de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Sistema de filtración de aire Un asiento trasero plejable y divisible Tecnología de asistencia para los frenos Limpia parabrisas con sensor de lluvia Y este vehículo tiene menos de 34,000 millas Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!